Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de mes Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Up of the bed, every time daddy comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Would you come let me hold ya Up of the bed, every time daddy comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, na, na Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza No, no, eh Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tú pides, déjala timidez, yeah Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que erizar, me fue la prisa All night long, guayando el Mahoma Oh, my baby, tú me la co-oh, no You drive me to your place I move with your D-D-Mambis I move to your D-D-Mambis Oh, my baby, tú me la co-oh, no You drive me to your place I move with your D-D-Mambis I move to your D-D-Mambis Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, na Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, eh Tres de la mañana me llamo Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellascos Calentamos más que un julio Ya Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por desto Ey ¿Quién me espera sin nada puesto? Ah Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine de darnos ver A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tires al cielo Vamos a tener suerte En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Yo ahí la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme De ti fuerte a baila Hasta donde llegaba Shorty Fue la nota Con la noche Pero yo no me quitaba Shorty Si yo nunca Me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada Me llama Me dice Que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos Calentamos más que un julio Fue la 우x El Rao Rao Alejandro Castiberio Dímelo A kueno Dímelo A kueno Dímelo A nina Hey Dígalala Dale Dile Le Dile Dinero Es un castigado, dale, dale, déjame, dale, déjame, dale jala F***ing sad Oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh Oh yeah oh yeah oh yeah oh. Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de espalda te vi El disting, el sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, holy, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Nadie está en mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Puedes hacer, experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Esa vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar más que la otra vez La nota ya me hizo el efecto Rarau, eh Rarau, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Con Nice Vi, hey Durante Call Duarts Entertainment Con la Sensing Dímelo Goya, ay Pina Record Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva Como un niño lo finde Desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiende Mi niña Mi niña eres la musa De mi canción No tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me despistes Así es que de mí Se va yendo mi te piste Es que olvidarte No será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos Frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mi desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas Como un niño en los fitness Desde que te sigo No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Ya me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como otro tinte Mi niña haré la brota De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me despistes Tú dile a las demás Que no me quedan más chitres Solo te doy a ti El amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los indes Desde que te has ido no tengo gracia de chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niño haré la cuota de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más simples Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tirateo Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí De mi, de mi, oh, oh This is the remix Raúl Alejandro, Marceli, Voltron Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo Cuando te desnudo La primera vez que parquear Nos pudimos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos Como el pano No fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganó Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti Y es tu sencilla Le gusta agresivo Pero que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de perder el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La Dau Rau, Alejandro Con Gencho Con Leona Te bloqueando el uribe hasta el perreo Dime, donino Dulce como candy Y se versa Pato la lena perversa Ey La Dau Con la fucking Sun Sight Two words and the tag, man This is a remix Y me traje Camilo Tú Estás pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú Black cloud Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, tú con ese tatuajito que no se ve Porque tú, tú con ese tatuajito que no se ve Eh, tú, 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 tú Pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatuajito Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada así No, no, no. Ey. Que yo no quiero más nadie, que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levantame antes que te vayas. Solo tu boca es lo que es desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como yo no hay ninguno, déjame ser tú, no me da uno, baby. Tú, ya pa' comerte toda, todita. Así estás tú, te ves tan rica esa carita y ese tatu, ay. Así que la nota nunca se va, ay. No hace falta nada si estás tú. No hace falta nada, 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 si estás tú, baby. Tú, ya pa' comerte toda, todita. Así estás tú, te ves tan rica esa carita y ese tatu, ay. Así que la nota nunca se va, ay. No hace falta nada si estás tú, baby. No hace falta nada, bebé. No hace falta nada, bebé. Rarao, Alejandro. Camilo. Camilo. Esto es un remix pa' la nena mala y buena, eh. Ey. No hace falta nada, nada si estás tú, baby. Baby. Oye. La nota del espectro. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir, desnudita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego. La nota G se pesta y estoy sintiéndola, tirándole la labia, convenciéndola. Me cuenta su deseo, voy conociéndola. Le gusta el bellaqueo, está bien dura y está rompiéndola, todo el mundo mirándola. Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola. Quiero la combi completa, el booty grande con las tetas. La nota me tiene directo, de ella la puso coqueta. Coqueta. Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor. Convillas, foto, pa' escogerte la ropa interior. Si lo dejas para luego pierde, ya dámela verde, que quiero comerte. Tengo la champaña también de lo verde. Para convencerte, yo qué tengo que hacer. Dime si conmigo te veo, si no va a hacer nada, pa' no perderle el tiempo. Si como tú bailas lo haces, no esperes nomás, hay que restarlo adentro. Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí moviéndote, twerking, después de la TV, editing el sol y sí, freaky, tú me puse a verte así. El átrico se puso el encuentro entre tú y yo. Olvide si es correcto y el momento, vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil, yo te llevo aleta así. Nos queda, casi, pa' que cierren esta aquí. Ya estamos, horny. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir, de nubita sin nada. Dime cuándo nos vamos ahí, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes un día para luego. Ya te busco mal y tú no quieres amarrarte. Los sentimientos no se comparten. Tú y yo en una esquina, shorty. Si te di duro, sorry. Es que ese booty vibra, baby, más que un 40. Yo te gané, ven, pégate a la pared pa' darte. Si acabo y quiero otra vez, baby, no voy a negarte. Te quiero memorizarme tus mejores partes. Por eso yo te gané, ven, pégate a la pared pa' darte. Y yo empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será el juego si allá mismo pasará. Siento que son compatibles nuestros signos, nena. Se nota que pa' lo más lindo eres buena. Hija de luz, si perdí a ti, ma, y le desnuda. Dime si va a ser que se cumpla, la que pruebe una va a pedir segunda. Ya está mirando y tampoco no se ve. Hay poca luz, mi mente pensando. Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú. Si supieras lo que te afectó, me provocase. Experimentar contigo varias poses. Es que a mí todavía no me conoces. Como Calderón, esto pa' que te lo uses. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama. Después de esta noche te os olvides. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama. Después de esta noche te os olvides. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Porque tú me bailas así. Como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir. En ojita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir. Que se nos acaba el tiempo, bro. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo dejas para luego. This is the remix. Ya no me voy. 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 PINEL RECORD Ya no me voy. Ya no me voy. Ya no me voy. Ya no me voy. Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Torreado la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta El atoma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado que un coso Y en ese yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estoy celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Ella manejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, güeputa Arregla hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto sierva tú te afogatas Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar en la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Pero... Hey No te haría Mira ya estaba en muerte, Baby Rauh, Alejandro Vejé ya estaba en muerte, Baby Con Nahuel Bravo Los Intocables, oíste, Bebé Netty Illuminati Caller, Cali, Calo Wey Bisa Partiano Lo que más te haría Con la sensation Oh, yeah Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón me criticó Que no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, yeah Y vi cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, yeah Te ve en el sitio que ya conoces, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses Es lo que a mi corazón más tú le haces, yeah Me hicieron para ti A ti solo pa' mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita Y de tu boquita Me enamoré Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, yeah Si sientes lo mismo que yo Tomo mi mano lejos, vámonos Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo Pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama Ma' yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir, yeah Sigo buscando las palabras pa' poderlas describir Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, yeah Ya no es tan solo su físico, yeah Es algo mágico, yeah Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos ان, ya no es tan solo su físico, yeah Ya no es tan solo su físico, yeah La playa Le volando Como ya Me que voy Electric Cala Te lo vi Let's go Yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo Te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Esa es lencería Te queda divina Íbamo' pa'l cuarto Y nos quedamo' en la cocina Perdi la cuenta De toda la penilla Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Yeah Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Un es maravill excepto Erre Tio local Hey, ini te voy a chingar Down más El toggle El toggle Ech Y El viento sobre tu cabello Uh, 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 uh Me montan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el calor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio losita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, oxi Besando solo avión close y Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame en su valet Me vuelve loco Entre el carco Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' tu No como en la 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 tu Y se ve fenomenal No digas Que por mi De una tu No me pones 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 Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Que te felicito que bien actúas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andos Tu herida no me abrió la piel Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en sello Te felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tu herida apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en ese hecho Te felicito que bien actúas Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho mi ex si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una a los caras Coger una a los caras Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón que es rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Subió el gistro debajo de la falda En saca el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es con loco, manda en la cartera De la hija putra fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato, yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay que venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir por tu Ay, hoy yo no llego a casa de mi ma Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pesimota, chumbarme con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo y la gata no se riega Se monean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburra y con nada me entretengo Bajando la netting for y tu sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' quemar la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switcher No es que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Si es tremenda porquería Ay, un perreo con Leano Raui Ibrahim Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no te quites, no te quites, no te quites No te quites, jeje Somos los bellacos Calo, baby Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Mi alma a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Lo que pasa que pasan por mi mente en mi habitación Moje, yo andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y llega el proceso de tu traje a yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue tocándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Rau Alejandro, Farruko, Evo Jedis, Ulb y Romer Ulb y Romer, dímelo, Weldon From Miami, Charo Duars Entertainment, Carla Sensei Calvón Fiber Music Yeah, yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah La suma te queda pequeña en la luna Aunque esté lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que quieres Y hoy, hoy, cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas a lo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar Por fumar y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que quieres Y hoy, hoy, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas Pa' dónde vas ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte a solas Quiero tenerte Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Y te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Todavía cosas que pasan Por mi mente Es mi habitación Mujer Andate Y el proceso de tu traje Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Oh, yeah Faru Rao Alejandro Rao, Rao Farruko Pari, Gaya Evo Jedis Ulb y Rome Ulb y Rome Dímelo, Weldon From Miami Charo Boom, boom, boom Duarte Entertainment Kala Sensei Carbon Fiber Music Eh Tengo una punto cuarenta y es para bo... Tengo una punto cuarenta y es para bo... Él está en un momento cuarenta y es para ob... Legacy Falcon Y Fighting Liverpool Will No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andé con esa mini, tú estás abusando Bella y andé, estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver el envidioso donde están, que no se dejan ver No me la hagas usar, no me la quiero usar No me la hagas usar, no me la quiero usar Tengo una punto cuarenta, no me la hagas usar Tengo una punto cuarenta, no me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero abarte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate o amertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa, crujiente Como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo De pasar pastura Bravo, Alejandro Bravo, Alejandro Baby, Rata Gringo, World, Blood, Music M-Music Nosotros somos influyentes de la música Aún no tengo Saturno ¿Qué no vi? We some nice guy Dímelo, Koya The motherfucking sensei Que bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos Plus, comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí No te escogí Yo te escogí Y ahora ponte Y ahora ponte eso Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste Y yo no me quite Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido Esa bellaquera Frente al espejo Pa' que te viera Con la onza de creepy La noche entera No eres el oficial Pero tampoco cualquiera Mami Yeah Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Si tú supieras Qué me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Que todavía tengo el video Que el bellaqueo Perdona que te llamando Es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo El mejor polvo de tu vida Ya vi en tus captions Que estás solita Y puede que pase Pate el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo Baby Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Eh Sé que llamé primero Pa' vernos Los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Si ella está con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? El cenicero yendo lo cago es prender Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar Nada la detiene Quería ir a la cama Y se venía en el mueble Y ahora los ojos me miraba Y se venía en el mueble 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 Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si estás con otro, no respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas Pero extraño es mi chaval Pero tú dile a él Que antes que todo, yo fui el primero Tú dices que no me amas Pero extraño es mi chaval Tú dices que no me amas Pero extraño es mi chaval Tú dices que no me amas Pero extraño es mi chaval Pero tú dile a él Que antes que todo, yo fui el primero Yo fui el primero Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo me así solo Yo muero 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 solo ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero a nadie más Quiero que seas tú Que seas tú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video